Hay leyes por medio, como bien sabemos, leyes federales, y hay que respetarlas también, pero por cuenta aquí de la ciudad, como siempre, el que entre aquí y necesita ayuda, la ciudad está preparada para ayudar. Bueno, oímos nomás por parte de las agentes federales que ellos tienen que respetar la frontera y asegurarla del modo mejor posible. Yo, por mi parte, tiene que ser algo muy humanitario, algo muy con pasión también, pero también respetando la frontera, así como México y Estados Unidos también. Pero nosotros tenemos a cierto nivel de poder, como bien saben, hay entre el Estado, pero más los federales. Yo diría que estas preguntas serían mejor, más apropiadas al Border Patrol.